Vamos a ver si no tiene buena mancha La bomba y el mar Se va a pasar el carro Se va a pasar el marido Que saque el carro El marido que se saca de todo vamos a ver que nos están tratando bien vamos a ver 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 vamos a ver